A pesar de que el sábado anterior los representantes de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense Seguro Social tomaron la decisión de firmar el fin de su participación en la huelga en contra del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en Pérez Celedón agremiados a ese sindicato se mantienen en el movimiento. Algunos de ellos estuvieron presentes el sábado en la reunión que se convocó y donde manifestaron su oposición a ese acuerdo. Parte de nuestras dirigencias, bueno, un década a la que yo pertenezco, ellos tomaron un acuerdo en el que firman con este asunto con el gobierno, con la Caja. Nosotros, yo cuando estuvimos en la asamblea, yo les dije yo no estoy de acuerdo en ese tipo de toma de decisión que están haciendo. Entonces muchos de nuestros compañeros tomamos la decisión de que a pesar de a nivel central tomen esa decisión, nosotros como trabajadores, como gremio sindical, ahorita estamos con la alianza sindical aquí del hospital, entonces nosotros seguimos en huelga. Ellos están unidos a la unión sindical del sector salud en Pérez Celedón. Ya estamos hablando de otra, ya no es una cobertura a nivel de un DECA, sino que estamos hablando de una cobertura a nivel de unión sindical con los diferentes gremios que están acá como trabajadores. Recuerde algo, en la ley nos protege y tenemos el derecho a huelga como trabajadores. No es necesario que yo pertenezca a X o Y sindicato. ¿Muchos de los que están en un DECA acá en Pérez Celedón siguen en huelga? La mayoría estamos en huelga, firmes, porque hemos entendido, y algo que yo le decía a la asamblea, yo no estoy acá representando a un sindicato, estoy representando y defendiendo los derechos de un pueblo, del pueblo de Costa Rica. Entonces eso es lo que nos mantiene a muchos afiliados a un DECA en pie de lucha hasta el día de hoy. ¿Qué les indican en un DECA luego de que sigan en el movimiento? Como los renegados, la oveja negra, somos nosotros porque seguimos a pesar de las decisiones que tomaron ellos, pero ellos igual respetan el hecho de que nosotros como trabajadores tomáramos esa decisión, porque ya se los habíamos dicho con anticipación, a pesar de que ustedes quieren firmar ese acuerdo, nosotros vamos a seguir en huelga. Precisan que en la zona sur se mantienen varios unidos. Un DECA es cierto que es un sindicato grande, no representa toda la caja, estamos claros con eso, y sí, hay otros trabajadores de un DECA que se han reincorporado y otros que siguen en huelga a nivel país, pero creo que la fuerza ha sido más acá en Pérez Celedón. Estos agremiados indican que se mantienen apoyando al movimiento.